Un día Stephen King decidió escribir una historia que pasaría a ser recordada mundialmente por la película de Kubrick, pero de eso ya vamos a hablar en otro video. Los que son más fanáticos de King lo ponen como uno de sus mejores libros, o el mejor libro, y la verdad, no. Bah, para mí no, qué sé yo. No es tan tenebroso como lo pintan, o la gente se asusta fácil. Prefiero mil veces It. En fin, capaz te chupa un huevo, pero no me calienta, es mi canal. Hoy te voy a resumir El Resplandor. El Resplandor, pa' los pibes. Bueno, vamos a conocer al Jack Torrance y a su familia. Wendy, como la esposa que se fuma a un borracho golpeador del orto. Y Danny, como el hijo que tiene el ron. ¡Tú tienes el ron! ¿Será el don, no? La cosa va más o menos así. Jack está sin laburo porque, como te dije, es un violento alcohólico que un día, después de dar clases, cagó a bifes a un estudiante. Ah, y además es escritor. En fin, como anda al pedo necesita un laburo y pega uno en el Hotel Overlock. De ojete, porque tenía un conocido. El clásico y confiable contacto mata currículum. La cosa es que Jack hizo todo como lorto en su vida y quiere este laburo porque quiere recomponer las cosas con su familia. Wendy anda medio que lo quiere fletar porque el tipo un día llegó en pedo y le quebró el brazo a Danny. Un padre de mierda, la verdad. Ah, y en el hotel encima mucha confianza no le tienen porque saben que es medio alcohólico y la verdad ya tuvieron un dramita con un ex empleado. Ahí le cuentan la historia de que el empleado anterior también tuvo este laburo, el de quedarse cuidando el hotel durante toda la temporada de invierno, que es como un invierno re G de tipo zarpada nieve y no viven ahí en la puta montaña esa. Solo está el hotel. Y bueno, cuestión que el tipo anterior se volvió chapa y mató a toda su familia. Y bueno, él también se mató. Clásico. Pero bueno, a Jack Torrance le gusta chupar todo un huevo, básicamente. Entonces, mientras le den comida, techo y tranquilidad para escribir, no pasa naranja. Mmm, ¿puedo decir? También le dan un tour por el hotel mostrándole dónde está todo y qué tiene que hacer. Tipo, acá está la cocina, las habitaciones. Y le recargan que es importante que mantenga la caldera prendida porque si no se le va a congelar todo el hotel en menos de un día y que controle la presión de la caldera porque es vieja y tiene que ser descargada a mano porque si no te comes un garrón de la gran flauta. Bueno, ahora hablemos un poquito del pendejo, Danny. El pibe tiene la habilidad de hablar con la mente, saber más o menos el futuro y nada. Esto es a lo que le llaman el resplandor o el esplendor. Ahí lo mismo, no importa. Ah, porque no te conté, pero a Danny le habla un tipo que es un chef ahí del hotel y se llama Dick Halloran. Y bueno, este tipo también tiene el resplandor, aunque no es tan fuerte como Danny. Pero le dice, a ver, pribe, prometeme que si te pasa algo me avisás. Básicamente como Willy que le dice a Bart que le avise si su papi se vuelve loco. En fin, ahora la familia tiene el hotel para ellos. Danny flasha un toque con el hotel pero no le da bola. Hasta que la cosa se pone más jede porque al parecer Danny, con su resplandor, también le da como energía a los fantasmas que hay en el hotel. Fantasmas de las muertes pasadas y demás pelotudeces. Cuestión que todo entonces se pone mucho más heavy. Jack empieza a flasher porque el hotel empieza a controlarlo. Entonces cada vez se va volviendo más y más chapita asustando a toda la familia. Todo así hasta que empiezan a convencer a Jack de que tiene que matarlos a todos. Entonces Wendy y Danny empiezan a asustarse a lo loco hasta que logran darle unas ñapis y encerrarlo en donde guardan la comida. Pero igual, a como pasan los Simpsons, se termina yendo con una ayudita extra. Agarra una especie de mazo grande y le pega a Wendy que queda media hecha mierda pero con fuerza suficiente para escaparse y encerrarse en el baño. Jack quiere romper la puerta a mazazos pero Wendy le corta la mano con una hoja de afeitar. Así que la cosa está re jodida en el hotel. A esta altura, el invierno se fue al recarajo y cortó todas las comunicaciones y vías de salida posibles porque tienen nieve hasta en el ojete y no pueden ni siquiera irse con el auto ni llamar a nadie porque convenientemente para la trama están en medio de la nada. Pero no contaban con la astucia del pendejo que le manda un whatsapp mental a Halloran y le dice Venite que mi viejo se puso del orto. Halloran se ve que era un tipo bastante preocupado por el prójimo porque estaba en tremendas vacaciones en Florida y de todas maneras decide volverse para salvar al pibito. Un grande. Bueno, no tan grande porque cuando llega, los animales de la entrada, que no eran animales en realidad pero como todo en este hotel está poseído, lo atacan. Pero la zafa. Pero entonces entra y Jack lo termina haciendo mierda con el mazo. En fin, cuestión que Danny se escapa y Jack lo encuentra. Medio que Danny lo enfrenta y Jack deja de estar poseído por unos segundos para decirle al pendejo que corra que se toma el palo, que lo quiere y que se yo pero que no se puede controlar. Entonces, Jack vuelve a estar poseído. Pero Danny le recuerda que entre tanta locura se le olvidó de cerrar la carrera del hotel y puede explotar todo el carajo por la presión. Así que se va corriendo para ahí. Cuando llega, trata de bajar la presión de la caldera pero es retarde y explota todo el carajo y Jack se muere. Y convenientemente para la trama, Halloran estaba vivo y cuando Danny y Wendy logran escaparse, Halloran había traído un nautito ahí como para irse y se pueden escapar de la nieve. Y así es como todos se fueron y fueron felices para siempre. O no, porque a Stephen King después se le ocurrió sacar Doctor Sueño que es como una especie de continuación de esto pero como no lo leí ni lo voy a leer, no te puedo contar una mierda que pasa. Lo que sí te puedo decir es que en algún momento voy a hablar del libro y las adaptaciones para que aprendas de una vez que la adaptación de Kubrick es bastante basofia y que en términos de basarse en un libro no se basó una mierda en nada. Así que si te gustó este resumen, mandale me gusta, compartida, suscribida, mandale mecha. Chau.